¿Grabando ya? Un besito guapo Tú sabes que esto nos viene después, ¿no? Eh, ¿verdad? ¿Que no? Por mí igual Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a ZaxedArts, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual, como estáis viendo, no estoy en mi cuarto, estoy en la tienda Spoiler Comics, ¿vale? Es una tienda de Jerez de la Frontera especializada en merchandising, y bueno, ¿por qué estoy grabando este vídeo aquí en esta tienda tan chula y tan molona? Bueno, muchos de ustedes me habéis preguntado en YouTube, en Instagram, en mis redes sociales Oye, Zaxed, ¿dónde puedo ir a comprar los póster de tus ilustraciones? Pues bueno, como sabéis, aquí en esta tienda tengo variedad y múltiples postres, como estáis viendo por aquí, ¿vale? De todas mis ilustraciones, en el caso de que a lo mejor no haya la ilustración que tú estás buscando, no pasa nada, lo comentas con el dueño que se llama Zoce, que lo voy a presentar en unos minutos, ¿vale? Le decís la ilustración que queréis, la que os gustaría tener, y él me lo comunica a mí, porque somos amigos y en cuestión de un par de días así, podéis venir a recoger a la tienda vuestra ilustración, ¿vale? Y nada más, era solamente eso, que ustedes pudierais saber en qué parte de Jerez, los que viváis en Jerez o en Cádiz o en alrededores de la provincia, donde podéis venir para adquirir los póster de mis ilustraciones. Y nada más, una vez dicho esto, os quiero presentar a mi amigo Zoce, que nos va a explicar un poco qué es lo que tiene la tienda y qué es lo que podéis encontrar en ella. Así que vamos a conocer a Zoce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, ya estamos aquí con Zoce, que es el dueño de Spoiler Comics, y bueno, él es amigo mío desde hace bastante tiempo, y Zoce, explícanos, ¿qué es lo que tienes tú aquí en la tienda? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que ofrece al público? Pues mira, básicamente, esto es una tienda especializada en comics, juegos de mesa, un poco de merchandising, figuras, un poquito variadas de todo. También ofrecemos sitios para que venga el que quiera a jugar tanto a cartas, juegos de mesas, básicamente a lo que queráis venir a jugar, tenemos disponemos de mesas y básicamente es un poquito de todo, hay gente que suele venir a jugar sobre todo a juegos de cartas, tenemos grupos que juegan también al rol y demás, un poquito de todo básicamente. Aquí cualquier persona está bienvenida porque puede jugar a lo que quiera, ¿verdad? Efectivamente y también podéis venir a coger los dos dibujos del Zenutrio este. Y básicamente eso es un poquito todo lo que disponemos aquí en la tienda, un poquito variado, en el caso de que queréis buscar algo que no dispongo, que no tengo ahora mismo en la tienda, siempre se puede pedir, que no hay ningún tipo de problema. ¿Tenéis página web? ¿Tenéis Twitter? ¿Tenéis alguna red social a la que la gente que vea el vídeo pueda pinchar y ver o algo? Sí, tenemos tanto Twitter como Facebook, la página web ahora mismo estamos en proceso de finalizarla y tenemos también, o sea, podemos realizar envíos a distancia y demás. El único problema es que hasta que esté la página web hecha, el tema de un catálogo online no está todavía acabado, pero en breve lo tendremos ya. Vamos, que se te puede encontrar fácilmente por las redes sociales, ¿no? Sí, sí, sin problema. Perfecto. Chicos, os voy a dejar abajo en el cajón de la descripción los enlaces para que podáis ver las redes sociales de Spoiler Comics, ¿vale? Como ya ha dicho mi colega Soce, si queréis buscar cualquier cosa, nada más que tenéis que mandar un email o poneros en contacto con él, aquí con la tienda, podéis pasear. Os voy a dejar abajo también la dirección, ¿vale? Fundamentada por si venís de afuera, de Cádiz, de Chiclana, de San Fernando y queréis venir a ver la tienda y visitarla, os voy a dejar abajo también en el cajón de descripción, como ya he dicho, el enlace de Google Maps para que podáis encontrar dónde está la tienda. Chicos, muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos. Gracias, Soce, por... Gracias a ti. ...hacer este vídeo conmigo. Y nada más, chicos, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!